Ya estamos de regreso, continuamos aquí en ucbtv.cl Quiero recordarles a todos ustedes que si tienen alguna consulta o alguna duda pueden escribirnos un email a ucbtv.cl y es muy importante, atención, que nos dejen además por supuesto toda la consulta, su teléfono y así el próximo dosado realizamos la consulta telefónica y tratamos por supuesto de resolver la consulta o el problema. Paso a otro tema, quiero contarles que ya el jueves pasado en Santiago se inauguró un centro de informática bastante novedoso que de alguna manera nos viene a cambiar esta imagen de todos los cibercafés que habitualmente visitamos. Es por eso que tenemos acá a Moisés Rivas, gerente general precisamente de este multicentro digital Arena. Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablábamos que de alguna manera este cibercafé viene a cambiar un poco la imagen de lo que estamos acostumbrados a visitar en cibercafé. ¿Cuál es la diferencia que nos ofrecen ustedes? Bueno, el concepto es en realidad un poco más amplio que solamente un cibercafé. La idea pretende juntar varios servicios relacionados con la tecnología y la información. Servicios que en estos momentos se encuentran en el mercado deigregados o individuales. Tal es así que nosotros hemos partido con un proyecto que consta de tres etapas. La primera etapa es una tienda donde poder encontrar todo lo que está actualmente en tecnología en el mercado. La tienda de computación en el mercado. En segundo lugar está el proyecto que corresponde al cibercafé. Bien. Es en definitiva un salón donde hay una cantidad de máquinas que el usuario puede utilizar, ya sea para usar internet o juegos y cualquier cosa. ¿Cuántos computadores hay en este espacio? En este espacio hay 30 máquinas. ¿Y cuáles son las características de ellas? Bueno, estas máquinas están orientadas a todo el espectro de usuarios que tenemos nosotros. Principalmente la vara alta, la calidad de las máquinas la ponen los jóvenes que son apasionados de los juegos en red. Los gamers, como se conoce. Estos usuarios son los que requieren la mayor cantidad de hardware, ya sea en memoria, en video y en velocidad de proceso de CPU. Por tanto, las máquinas están equipadas con la mejor tecnología que se encuentran. Oye, hablando de este mismo nicho también que va orientado a los jóvenes, es que les gusta ir a estos torreos, también van a ver ciberolimpiadas. Exactamente. Bueno, la idea es entregar un espacio a la comunidad de gamers. En este momento no es muy común lugares donde se pueda participar de estos juegos. Normalmente, como los juegos requieren un hardware muy caro, muy avanzado, el segmento que tiene acceso a esto es el segmento de recursos más altos. O sea, podríamos estar hablando de que aquí llegan todas las personas que quieran, por ejemplo, organizar un torreo y ocupan la... Exactamente. Y no solo los que quieren organizar un torreo, sino los que quieren conocer de esto y pueden llegar allá y utilizar algunos de los juegos que están de moda en este momento. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes espacios abiertos, por ejemplo? Supongamos que yo tengo un computador portátil y me gustaría, tal vez, tal vez estoy apurado y necesito ver mis correos electrónicos o navegar...